Al ver las cosas que he visto Al ver las cosas que no salen bien Tú estás llorando diciendo ¿Por qué? Porque tus frutos siempre fueron malos No te preocupes Dios te ayudará Al ver las cosas que no salen bien Tú estás llorando diciendo ¿Por qué? Porque tus frutos siempre fueron malos No te preocupes Dios te ayudará ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Él es tan grande para perdonarte Fue, fue por ti que Jesús murió ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Él es tan grande para perdonarte Fue, fue por ti que Jesús murió Claro que sí mi amigo Por ti murió mi Cristo en la Cruz del Calvario Verá a Él y Él cambiará tu vida Sirviendo a Cristo con el corazón Así se llorando a Dios Así se llega a ser un vencedor Pero esto el hombre no lo entiende Dios le pides perdón al Señor Dios le pregunta para dónde va ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Porque no le pides perdón al Señor Porque no le pides perdón al Señor ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Él es tan grande para perdonarte Pues fue por ti que Jesús murió ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Él es tan grande para perdonarte Pues fue por ti que Jesús murió ¡Suscríbete al canal!